Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Chef, buenos días Buenos días, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Excelente, excelente Mira, vamos a traer una receta bien sencilla Vos ibas a empezar con una frase Vamos a iniciar con la frase de la cocina del día No hay amor más sincero que el amor a la comida ¿Qué les parece? George Bernard Shaw, excelente Totalmente cierta esa frase Completamente de acuerdo, no hay amor más sincero que el amor a la comida En la cocina es donde nos se reúne la familia Donde todos estamos felices, donde sacamos sonrisas Donde nos ponemos histéricos pero después nos reconciliamos La receta de hoy, sencilla como todas Vamos a hacer un pollito caprés Un pollo, pero por supuesto tip top que tiene el sabor de vigente Y que lo vamos a condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo Básicamente uso los mismos ingredientes porque tienen un sabor bien exquisito Comen a todo muy bien Este pollito le vamos a hacer unos cuantos cortes transversales Y lo vamos a rellenar de tomate, queso, mozarella y albahaca Sencillo, hacemos los cortes, lo rellenamos con el tomate y el queso Lo pasamos al horno Y lo vamos a acompañar con una ensaladita de arúgula y tomate Fácil de hacer, es una receta Siempre que lo mencionas suena fácil Pero no sé, tendría que hacerlo yo para saber si es realmente... Realmente fácil Otra cosa que deben de hacer cuando estén en la cocina es Los desperdicios en teoría del pollo A mí me gusta comprar la pechuga con todo y hueso Porque el hueso, los pequeños cortes que no nos quedan bien con la receta Los pasamos y los hacemos un caldo que lleva cebolla, zanahoria, apio y ajo Y esto es suficiente para hacer un riquísimo caldo de pollo que pueden utilizar en recetas interiores O sea que este no lo vamos a utilizar hoy Solo los ingredientes que tenemos Perfecto ¿Qué te parece? Perfecto, me gusta, me gusta esta idea Súper fácil, a como suena No sabemos, vamos a prepararlo Yo sé que en casa muchos también van a seguir las recomendaciones del chef Y van a seguir el paso a paso con nosotros Para que lo vayan preparando también Y es una receta rápida también, ¿no? Realmente una receta rápida Ya saben, dos, este y todos los ingredientes los pueden encontrar Y todas las recetas las pueden encontrar en mi página de Facebook Como El Comercial Urbano O en la página de voz.tv.com.nico Qué divertido cuando me veo en los videos No, no, te gusta, te gusta cada vez que te hacen bailar porque subís los videos Sí Sigan al chef que ahí se van a entretener bastante Y estamos de regreso Llegamos a la cocina, lamentablemente Chef Lamentablemente, pero después viene, come, dice que también es rico, etc Mira, yo necesito, tal vez en el siguiente bloque que pase Chris Mara acá a la cocina de Sol al Sol Porque la Chris es la única persona que todavía tiene el alma pura Y me dice, Frida, ¿y por qué te molestan tanto? Vos sabrás que menos come y dicen que voy a arrasar con la cocina Eso no es cierto Ella sabe la verdad, ella sabe la verdad Ok, mira, pollito caprés Ok ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es ese término caprés? Ajá Es aquella combinación de tomate, albahaca y queso mozzarella con algo más Eso suena es ridicular Exquisito Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, tenemos el pollito tip top, por supuesto Le vamos a hacer unos pequeños cortes sin llegar hasta abajo Ok, ¿eso para qué? Esto es porque con esto lo vamos a rellenar Por aquí lo vamos a rellenar Ah, eso va a quedar súper rico Sin llegar hasta abajo Ok Eso es nomás por acá Y aquí vamos a ver si es calzado Ahora tenemos el pollito ahí Ajá Igual como lo tenemos Lo mismo Lo mismo, sin llegar a cortarlo completo Perfecto Sal y pimienta Sal y pimienta Así de sencillo Ajo y cebolla en polvo Ay, riquísimo Ok Y listo Ahora, ¿qué sigue acá? Ok Un poquito por acá ¿Cuántas rodajas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A ver si ajustamos las ocho rodajas Yo creo que sí O yo creo que no, no, no Creo que no nos va a gustar Pero vas a ver un poquito que vamos a hacer Hay que ser positivo Mirá, mirá cómo vamos a hacer Cómo es la cocina Cuatro Sacamos cuatro Como el tomate grande Ah Ya tenemos Ok Entonces Oh, wow Todos los días se prende algo nuevo Otra Por acá Ok Y otro por acá ¿Quedan por afuera? No se preocupen Igual por acá Qué bonito Es como jugarte Esto de la cocina es así Hay que divertirse Imagínate que estás Como uno Estás armando Lego Ay, qué lindo ¿Qué sigue? El quercito ¿Y dónde va a poner el quercito? Igual, ¿entre el tomate? Entre el tomate Uno, casi Cuatro Y otro Entre el tomatito Vuelvo eso Qué rico Acá La albahaca me supongo Que va hasta el final Va hasta el final No, no La verdad la puedes poner En cualquier momento Ahorita Ah, ok Siempre las hierbas Se ponen al final Para que se mantengan verde Ah, ok Exquisita Pero en este caso Como es una receta Que va a ir al horno Entonces la vamos a poner ya Para que empiece a aportar El aroma característico Que divino Que la tenemos por acá Que rico Y nada más rico Que sembrar albahaca En tu casa Eso Sí La cocina con albahaca Frente una cosa espectacular Maravillosa Y es muy fácil de cuidar Realmente La albahaca Es una planta Aguanta 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 Es independiente La albahaca Se cuida solita Prácticamente Y se repose bien Rápido Rápido Exactamente Igual increíble Divina Este es de aquí Este es de aquí Por supuesto Por eso lo digo Yo no compro el bahaca Aquí doña Angelita Nos sacó un palito Mirá Felicidad total Vamos Entonces Un poquito de aceite de oliva Por acá Eso para que El poder no se pegue Exactamente Ok Y ya Y empezamos a empezar Y listo Resultado Que esto se va a derretir En el horno Es sencillo Riquísimo Igual un poquito de aceitito ¿Cuánto tiempo en el horno? Aproximadamente De 10 a 15 minutos Ok Esta receta Es bastante saludable Exactamente Es al horno Bastante saludable Con aceite de oliva Y con bastante vegetal Así que es una receta Bien saludable Siguiente paso Vinagre balsámico Por acá Ah Va a ser una salsita Una pequeña salsita Con vinagre balsámico Vamos a hacer dos tipos de aderezo Vamos a hacer El tradicional aderezo ranch Y una reducción De vinagre balsámico Ok ¿Y después se le pone Encimita? Lo vamos a hacer En la ensalada Tenemos arugula Tomate Más queso Vamos a agregar Aderezo ranch O seso Ya he decidido Para que eran Esos otros tomates Y listo Fácil, fácil, fácil La receta Después de aquí Simplemente venimos A la parte final Que es el receta Vine en el mejor momento El mejor momento Y es porque voy a probar Este riquillo platillo Que hoy nos hizo Nuestro chef Jairo Estinosa Siempre dicen Que es mejor llegar A tiempo Que ser invitado Yo estoy de acuerdo Mira lo que tenemos aquí Es algo que le cansa La fría Es una reducción De vinagre balsámico Que es perfecta Para cualquier aderezo Vamos a terminar De calentarlo un poquito Eso es su aderezo preferido Así es Exactamente A ver ¿Ese aderezo Está en base De...? Simplemente Vinagre balsámico Que lo pusimos A reducir Entonces vamos a poner Un poquito de arugula Por acá Para acompañar El poquito Que ya está A punto de salir del orden Chef Un día vamos a practicar Cómo es que se parte ¿Verdad? Porque tiene su técnica El partir Y no partirse los dedos O sea Un poquito de tomate Por acá A mí siempre me gusta Todo en grupos de tres Tres tomatitos Un poquito más de arugula Y agregarle quesito De esa ensalada Este quesito Mozzarella Quesito mozzarella Me preguntaba justo Baja en calorías Esa ensalada Si toda la ruta Está baja en calorías Recuerden De que sea baja en calorías No necesariamente Sino que sea saludable Si su cuerpo Si usted Si su estilo de vida Necesita calorías Tiene que dárselas Así que lo mejor Es que consulte Algún experto Que le diga Qué le puede comer Y qué no Excelente Combinado Con el aderezo Que lleva Vinagre balsámico Solamente Solamente Lo pasaste por fueguito Y eso fue lo que Lo espesara Hice una reducción Por su clase Que lo voy a comer Sí Pero ella ya va a venir A probarla Dice que va a venir A probarla Le invitamos ¿Sí? Como siempre Como siempre Ella nunca nos sale Pero sí A ver Miren Ahora El pollo principal Veamos pues Que no nos quememos Cómo quedó ese pollito Regio y espectacular ¿Cuánto tiempo estuvo El pollo? Estuvo aproximadamente Poco menos de 20 minutos En el horno Sí Por acá Separamos el quesito Separamos los bordes De una pechuga Sacaste esos dos filetes Exactamente De una pechuga Saqué los dos filetes Esta es una excelente receta Para que usted inicie Esta semana Mire que delicia Me encanta la presentación También El colorcito es espectacular ¿Verdad? Y es sencillo Es un pollo caprese Miren los chicos No pudieron detenerse O sea Ese pollito Ya lo sacó De donde estaban Aquí viene Don Costa Se ve muy bien Vivita bella Venga mi princesa Preciosa Como le decía Frida Que nunca me pone atención Pero sí Le decía Es un pollo caprese Ese término caprese ¿Qué es? Es esa combinación Por Maldón ¿Verdad? Sí Se llama karma Se llama karma No mentira Entonces el pollito caprese ¿Qué es? Ese término caprese Es la combinación De tomate Albahaca Y queso mozzarella Podemos colocar En perenjena Tomate Albahaca Y queso mozzarella Mira yo quiero pedir Unos cuantos minutos Veo que está aquí Cris Mara Cris Mara Es la única persona En este estudio Además La invitamos Que tienen el alma limpia Todavía ¿Por qué? Porque Cris Mara Sí sabe De que aunque todo el mundo Dice que yo me como el plato Eso es mentira No es Yo soy la que menos Prueba Y si acaso Y si acaso El chef no le da O sea O sea que la vez De las diez pupusas Imagínate Fue un hecho ahí Es una exilción Fueron diez pupusas Todo el mundo te vio aquí Te llevan Diez pupusas Hoy Todavía la recuerdo Dos de vueltas Dos de chiquarrón Dos de queso Tres goles Dos para su abuelito Dos para su abuelita Dos para su mamá Mentira 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 Ella no se comió ni una Ella solo la llevaba De buen corazón De buen corazón Ya saben Esta receta Esta y todas las recetas La encuentran en Facebook La encuentran como El Comensal Urbano Y también la encuentran En la página de VozTV Ahí están todos los videos Para que se abrían Yo me río un montón Para revisar Dicen que le suban a la música Oh, es que el chef nos va a bailar Dice que no juega la música Nosotros nos vamos a ir a un corte Y ya regresamos A corte Eidores Ender a la música ¡Suscríbete! 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 El ritmo que...